Somos el Cóndor, somos el Kuntur, hijos del viento a volar y a lanzar. Kuntur, Kuntur, Kuntur. Kuntur es un club deportivo y ambiental de Cumaral, con su énfasis en lo deportivo en el Ultimate, que viene desarrollando un proceso con chicos y chicas que van como desde los 10 hasta casi los 17 años de edad. Y desde hace tres meses se reactiva de nuevo este trabajo con los chicos de acá. Y pues, ¿qué desarrollamos? Uno, actividades deportivas de formación, jueves y viernes, jueves y martes, de 3 a 5 de la tarde jugamos y los miércoles hacemos una práctica deportiva libre y los sábados desarrollamos talleres de formación ambiental y en comunicaciones, con los cuales los chicos van aprendiendo otra serie de cosas que refuerzan sus actitudes frente a otros elementos y sus actitudes frente a la vida. Entonces, construyendo diferentes elementos de vida y desarrollando alternativas diferentes en un pueblo que a veces no permite ciertas cosas. Ganando espacio, sobre todo, para poder desarrollar diferentes deportes, pero sobre todo también formas de encontrarse, de construir amistad, de relacionarse y relacionarse también con la naturaleza. Hola, ¿qué tal? Hoy en Kumaral estamos desarrollando el primer amistoso de Ultimate. Hemos convocado dos equipos de la región, Jaguares y Zikus de Villavicencio y quienes estamos de anfitriones somos Kuntur. Lo que quisimos hacer con este amistoso pues es integrarnos con equipos de la región, jugar, experimentarlos para ir a jugar ya en Medina al encuentro que vamos a tener en noviembre. En este momento ya jugó Kuntur contra Zikus. Fue el primer partido de Kuntur que es el equipo local, la calle de Kumaral. El primer partido digamos oficial, competitivo. Los chicos están muy bien, súper motivados. Hoy mismo hicimos una convocatoria para una reunión con los padres de familia de Kuntur y pues ahí estuvieron, hubo una buena convocatoria y pues quedamos en varias actividades en conjunto. Entonces invitarlos a que se sumen a esta apuesta deportiva alternativa de Kumaral.